Mujer, he aquí a tu hijo, y a Juan, he aquí a tu madre. Estas palabras pertenecen como a un testamento de nuestro Redentor, aquel que con su cruz ha realizado el designio eterno del amor de Dios que nos restituye en la cruz la dignidad de hijos adoptivos de Dios, Él mismo nos confía en el momento fulminante de su sacrificio a su propia madre como hijos.